este es el segundo vídeo con el sprint layout aquí pueden ver el excitador 3.5 que le voy a poner un número detrás según lo vaya cambiando esto que está aquí lo pueden ver ahí unido arriba con el amplificador citó de baja potencia que es lo que voy a dedicarme a explicar ahora y aquí abajo el raduino o el sintetizador que le voy a poner que va a ser específico o por lo menos va a ser compatible con el raduino vamos a empezar entonces por aquí vamos aquí un poquito más grandecito para que se puedan ver bien aquí está la toma de potencia ok le pongo un ejemplo 18 volt esos 18 volt aquí hay que puentearlo esto está abierto para poder medir la corriente en serie pero normalmente va a estar puenteado va a estar ahí con un jompercito pasa por aquí por el 8 y entonces alimenta el transitor y rf 510 ok aquí esos 18 volts se bajan con un 78 12 el 78 12 alimenta los dos relé este que está aquí este relé que está aquí y este relé que está acá ok ahora vamos a detenernos aquí en este otro regulador de voltaje que es el 18 lo bajo a 12 para radio aquí en este regulador de voltaje yo puedo poner un 78 05 fíjense aquí 78 05 llega hasta aquí aquí cruza no porque eso va a estar conectado ahí y va aquí adelante aquí adelante si le pongo un 78 05 el raduino entonces no hace falta ponerle el regulador de voltaje a 5 volt ya están aquí esa es una variante el viento me decía es mejor dejarlo de 8 a 12 volt bueno entonces puenteo aquí a puentear aquí coge los mismos 12 volt de acá y acá llegan 12 y se utiliza bueno eso es opcional y después esto está en fase beta beta quiere decir el constante evolución siempre en perspectiva y se va lo voy a dejar según las mejores opciones entonces como vimos el vídeo anterior este es resección pero voltaje de resección y este es voltaje de transmisión el voltaje está aquí en resección está aquí cuando tira el ptt entonces transmisión aquí un 7805 que este 7805 se controla aquí y es el voltaje del gate para polarizar ahí el irf 510 más o menos esta es la idea no aquí tienen el 510 que da su pequeño bateito no hasta el gate no hay problema tienen que tener presente yo no lo puse porque el condensador es muy grande aquí después o aquí de este punto de este punto si se fijan en el diseño antes que le lleguen los 12 o 18 bolos el voltaje que se le ponga 500 hay que ponerle un condensador grande yo no lo puse porque no hay espacio aquí pero se le ponen la toma de la corriente o de aquí del del 78 2 eso después en el plano yo se lo voy a señalar bien claro si no se lo pone un poco difícil que salga trabajando que de rf 510 eso lo trae el diseño y no lo puse para ahorrarme aquí esto espacio este es el tránsito cito que sirve de driver aquí está a ver si lo puedo marcar aquí para que me voy a poner aquí editar aquí duene 22 19 creo que no 10 por 10 centímetros 100 por 100 milímetros porque yo quiero esto agarra un descuento especial me cobran 12 o 5 dólares por las 10 plaquitas más el envío y entonces esta otra igual está menos de 10 por 10 a 10 por algo pero yo pienso hacer una sola placa no sé de 10 aquí y un poquito hasta acá ahí tiene por ejemplo ponle que 13 y entonces dejar el radicito más o menos a ese tamaño esa es la idea